Música Música ¿Cómo olvidar esta victoria si en época ya lejana Yo fui cantor en tu barrio, artista en tu escenario Diamante a la serenata Por supuesto no me olvido si allá en el quinto cuartel Por bohemio y calavera he tenido mil problemas En cuestiones de un querer Música 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 Música